11 arbolitos te he traído, no te quejes Madera buena y 3 huevos, ya tenemos 7 huevos Me voy a cocinar, bueno no, me voy a matar, es verdad Es mi cometido en este mundo Qué bonita A ver, y con la musiquita esta de fondo Yo la tengo desactivada Yo también, pero en el ciento la he dejado, pero se sigue oyendo A ver, ¿cómo puedo morir? Vale, la vaca me está azotando ¿La vaca te está pegando? ¿Qué? Sí, bueno, ¿se puede ahogar el personaje aquí? Sí, sí, te tiras al agua, te quedas debajo un ratito y ya está Bueno, voy, pues voy a suicidarme así Será emol, chaval este Eh, pues he cogido 7 de madera, no sé cómo Pasando por encima Bueno, ahora mismo la madera nos sobra 3, 2, 1 Muerte Reaparecer A ver si, ahora en teoría no me he balagueado Dura unos 10 minutos sin lag Vale, pon Out of memory This could be caused by a book in the game No sé qué, no sé cuántos X Claro, creo que me ha detectado Como si estuviera hackeado Y eso que no lo está Hackeado Que va Volver a la pantalla del título Ahora intro, ¿vale? En el server Es que creo que el server se ha Se ha escachuflado No, no se ha escachuflado ¿Por qué no me deja? Vale, estoy dentro del server No, también Conexión perdida La madera de roble no me la deja craftear Hay una madera que no me la deja craftear A mí no me deja entrar en el server ¿Por qué? Ni puta idea Si cierro el fraps y va más rápido Aunque no esté usándolo Teóricamente no Pero puedes probar No me deja entrar en el servidor ¿Qué? ¿Por qué? Se me ha cerrado el Minecraft A ver A ver Vamos a dejar la cama Enter Necesitamos un cofre más grande Necesito entrar Ahora en teoría me deja Vale, entrando Estoy dentro Creo Sí, y no me he balagueado Shit Vale, ya tenemos un cofre más grande Hostia puto, un zombie Hostia puto Huye, Rouget, huye Corre Vamos a hacer más grande la casa Que esta está Ya se está quedando pequeña Ojalá supiera jugar, tío Está guay el juego Me ha faltado Si quieres O sea, si tienes alguna duda en concreto Dímela Yo te la explico Bueno De momento no De momento es ¿Cómo puedo correr más? Vale Ya está Hay un árbol ahí Y una araña Mierda Mierda No, no es un árbol esto No Coño, que Una vaca Una vaca zombie Puta, que con el walledit Con el walledit Mierda No puedo hacer nada Para el walledit Con el La cosa esta La mierda Yo para el sitio Creo que me he equivocado ¿Qué? Mira, te estoy Te estoy viendo Ah, no Coño, es un zombie Oye ¿Computé a mi con un zombie? Con lo guapo que soy Están apuntando al horizonte Si los doy por detrás El escrito se ha ido El zombie Muere, muere El zombie no da mucha cosa Yo lo dejaría en paz Lo estoy dando Y no le hago daño Eso es que te va a colar Hostia, ahora lo oigo Mierda, mierda Huye 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 ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a casa? Porque no sé ¿Dónde está? Me he perdido Tengo Alzheimer A ver Hostia, puto Que me están Me estoy chocando Contra una pared Y me hago daño No, no No, no Sí A ver Es que es grande El mundo este Sí, sí Es infinito Mundo chiquito Decían A ver ¿Cómo hacemos la casa más grande? Creo que ya estoy Estoy en casa Y hay una vaca afuera Me la voy a cargar No, no me la voy a cargar Vamos a huir mejor Ya te veo Si te oí fatal Por algún motivo Rompemos un bloque O dos Y le hacemos dos bloques Más larga ¿O qué? De momento Intenta romper esta pared De aquí Sin pico Sí, sin pico Con la mano Como yo Oh, tablas de madera Ahora A ver Ahora intentaré Craftear algo Bien Sí, funciona Que no va a ir A ver Optimismo 100% Ya va Ya va Ya va Vale Me dan Placa de presión Sirve de algo No, no Ahora mismo no Y para hacer la tabla De crafteo Como era Madera Y ya está, ¿no? Sí, pero No puedes hacer una tabla De crafteo En una tabla De crafteo Sí que puedes Sí que puedes Sí que puedes Pero es una chorrada Es que Ah, bueno, claro Si no necesito ninguna Tienes razón Va a tontería Bueno, si te hace ilusión Hacerte una Pero Un poco me hacía Pero Cosártela No, no A ver Vamos a coger Vale, aquí hay palos Y con palos y piedras Has dicho que me podía Hacer un pico ¿No? También Sí Puedes hacerte pico de piedra Sí, sí No van mal Pero El mejor que ¿De piedra o de madera? De diamante Bueno De nuestra capacidad De piedra Vale, piedra Hay roca Hay de sobras Y también palos ¿Cuántos palos hacen falta? No me digas Más de cuatro No, dos Vale, perfecto Vamos a hacer Tienes que poner Dos en vertical Y luego O sea, tienes que escribir una T Poniendo dos palos en vertical Y luego tres de piedra Arriba del palo ¿Sabes? Sí Y si lo pusiera diferente ¿No iría? No Joder Qué raro Si quieres hacer que solo con los materiales funcione Juego al Terraria Ya ves A ver Tengo Un pico de piedra Toma Voy a hacerte otro para ti ¿Vale? Gracias ¿Te va bien así de grande la casa? ¿O la quieres un poco más? Tenemos madera de sobras No la estoy viendo ahora mismo Perdón Un segundo Sí, sí Uno y los que quieras Vale Dejo uno aquí Vale Tiro uno, ¿vale? Delante de ti Vale, gracias Toma Ya está Gracias De nada Uy Chao Esto quizá Quizá deberíamos Dejarlo Así Bueno, no Mejor ponerlo nivelado hacia arriba ¿No? Bueno ¿Quieres hacerla más grande o no? Sí Hombre Que no parezca eso Un motel de carretera de mala muerte Bueno hijo Que acabamos de empezar Ya A ver O sea Tengo 46 saplings Lo voy a plantar Uy Me quedo sin tierra Y abajo hay un pico Así Sí, lo he tirado yo Está medio roto Déjalo Bueno Necesito hacer ilusión cogerlo Se puede Se puede usar Vamos a plantar Cerca Da igual Me la suda Venga Tengo 29 saplings No Tenía ¿Qué son saplings? Las semillas de árboles Ya está Vale, ya está Te voy a poner tierra por aquí Es que estoy usando el palo de mierda Y se me acaba de romper Para lo que Ya sé Mira, estoy haciendo como un foso ¿Vale? ¿Un foso? Delante de De lo que vendría a ser La parte Mira Lo vamos a dejar nivelao Mira como lo estoy haciendo yo ¿Vale? Así Y aquí abajo Hacemos un poco más de foso Y no nos hace falta Tapar la parte esta ¿Qué te parece? Yo diría que sí que nos hace falta Porque si no Es que La idea de tener una casa Es para poder dormir Y guardar las cosas Pero no podemos dormir Si te dice que hay monstruos cercos Y los monstruos se pueden spawnear cerca Y para que no se puedan spawnear Tiene que ser un espacio cerrado Ah, vale Pero sirve lo que haces Porque tenemos que poner menos madera Para taparlo Ahora dentro de poco Me voy a volver a suicidar Que me va lagueado No entiendo por qué No lo entiendo La verdad Vamos a hacerlo un poco más grande Así Ahora mismo tenemos mucha madera Pero, ostras, mira Y hay otro árbol que ha crecido Voy a ponerlo Y mucha tierra también Sí, pero la tierra no No sirve de mucho No entiendo por qué se me laguea Al cabo de un... Yo tampoco Ya tengo más madera Es la guerra Es normal Que en el modo de un jugador No me iba nada lagueado Ya Para el modo de un jugador No necesitas internet Claro Aquí además Que mi server últimamente Va un poco raro Estoy haciendo pruebas Y modificaciones Y no sé Hay una araña ahí Deja la que viva Las arañas de día no te atacan De noche sí Pero... Bueno, pues entonces Yo aprovecho y me la cago yo No, no, porque si le pega Sí que te ataca Bueno, sí, mátala, mátala Que podemos coger la... Su tela para hacernos esta cama Ven pa' acá Ven pa' acá Sí Si la veo No sé dónde está, la verdad Hostia puta Has hecho aquí una plantación ¡Au! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás Está metida en un bloque, coño Que me mata Que me mata Dale, ya me la hago Muere, muere Muere, muere Y ya está Me la he cargado Fantástico Cógelo el hilo que tengas ahí Si puedes Ya está Lo voy a dejar en el... Te digo fatal Saquen de una bonita casa Sí Déjame pasar Ah, cabrón, ¿qué haces? Te he dado un golpecito Un golpecito